topper love el amor se toma nuestro catálogo 2 y si queremos enamorar a todos nuestros consumidores con maravillosas soluciones prácticas y hermosas opciones para regalar aprovechando que llega la temporada de san valentín llega un nuevo decorado del eco vaso to go chico llévalo a donde vayas y pide que te sirvan ahí tus bebidas preferidas y olvídate de los vasos desechables es un regalo ideal para él y para ella en esta fecha de san valentín que se acerca incluye una boquilla de silicón que no permite salpicaduras cuenta con una manga removible para evitar quemaduras y cabe perfectamente en el portavasos del carro así que sorprende con este regalo ideal y otras opciones ideales para san valentín son este potecillo enamorado la toper manzana el potecillo galán y el corazón keeper una opción perfecta para regalar a esa persona especial puedes llenarlos de dulces chocolates más melos o puedes guardar ahí el regalo que quieras y para los amantes de las bebidas calientes regala uno de nuestros termos el termo fashion y el termo top fabulosos regalos para demostrar tu amor al comprar cualquiera de estos dos termos lleva gratis nuestra fabulosa cosmetiquera tupperware y llegan los nuevos multibotes universal de 825 mililitros y 325 mililitros ideales para llevar tus alimentos a donde vayas perfecto para llevar ensaladas para tu almuerzo ensaladas de fruta u otro alimento al trabajo universidad o colegio cuenta con un sello topping en el que puedes transportar aderezos o complementos como semilla granola crutones fruta seca y más y añadir al momento de consumir o el de 325 mililitros ideal para llevar un desayuno como un parfait fruta frutos secos y snacks a donde vayas son herméticos por lo que no habrá riesgo de derrames y además puedes apilarlos y llevar en tu maleta y ahora que se acerca el regreso a clases o al trabajo tenemos las opciones perfectas para llevar tus alimentos de todo el día y mantenerte hidratado como el ecotwist de un litro ideal para que consumas el agua que necesitas a diario la sanduchera click para esos deliciosos sándwiches y snacks los potecillos el plato cristal flash con divisiones para un almuerzo saludable y el set de cubiertos plus que te acompañan en tu alimentación diaria o también son una opción ideal para regalar y el porta vianda es muy práctico para conservar alimentos en refrigeración o para transportar aprovecha y llévate 3 porta vianda a un precio especial y sabías que tupperware desarrolla nuevos procesos para reciclar y reutilizar diferentes materiales para crear este maravilloso producto el porta toallas te permite colocar el rollo de papel de cocina de manera práctica y organizada en tu cocina su diseño se adapta a los tamaños más comunes de rollos de toalla de papel y con el nuevo escurridor pro podrá secar tu losa y mantenerla organizada en la cocina cuenta con una gran capacidad de hasta 8 platos 8 vasos 24 cubiertos y 3 utensilios puedes usarlo en dos posiciones por un lado la ranura de escurrimiento que puedes ponerlo al lado del lado a platos para que vaya escurriendo toda el agua de la losa y al girar el escurridor pro es ideal para cuando no hay espacio junto al lado a platos mantiene el agua que escurre en el canal mientras seca tus platos y mantiene también tu cocina seca su diseño con puntos de apoyo evita que se resbalen los platos vasos o copas además tú decides dónde colocar el porta platos y porta cubiertos para maximizar tu espacio o para hacerlo más útil y prepara deliciosas bebidas rápidamente gracias a la jarra blossom con agitador cuenta con una hélice en forma de flor que te permite mezclar perfectamente y tener las bebidas listas en pocos minutos y transporta tus bebidas a donde vayas y disfruta con tu familia con el porta dispensador clic gracias a su válvula dispensadora podrá servir con facilidad una gran variedad de bebidas también podrás almacenarla en la nevera y conservar tus bebidas llega el set de las cuatro plantiformas pu de disney ideales para el desarrollo motriz de los niños ya que con este set podrán trazar todos los personajes de winnie de pooh de manera divertida y colorida también para la alimentación de los peques de la casa llega el nuevo plato con la carita del osito más querido y consiente a tus hijos mientras fomentas en ellos el hábito de tomar agua con el nuevo eco kit mickey mouse disfrutarán de sus bebidas favoritas con esta divertida y funcional botella con diseño de mickey mouse también es una excelente opción para llenar de dulces chocolates y poder regalar en esta fecha de san valentín y el practivazo emoji alicia es ideal para cualquier edad por su tamaño forma ergonómica y capacidad y las ofertas imperdibles de nuestro catálogo 2 están maravillosas visita el catálogo y encuentra todas esas ofertas que tenemos para ti y esto es sólo un poco de las maravillosas soluciones y opciones fabulosas para regalar en esta fecha de san valentín que llega en el catálogo podrás encontrar muchísimo más para seguir enamorándote de topperware recuerda compartir el catálogo digital y que muchas más personas puedan enamorarse también de todas nuestras soluciones topper love soluciones para enamorar y regalar con amor